el hotel y restaurante en las 24 horas pero de otro tipo hay que hotel y auto hotel hay el chavo estamos aquí para ver que chula la casita el mango se desnucó este dormido allá vive el chavo ese carrito el que esta en la bandera el GPS se montó la M con la lluvia esta calle bien regadita si vamos para un lugar pero chuladisima así que acompáñenos amigos sigan viendo porque esto apenas va a estar ella que es la calle si es toda quemada no es que se termina no se termina la cosa uuuh la la ella hay casa allí ve tenes que echarle a un vaso de la mitad de agua la mitad de cerveza una cucharada de bicarbonato y la otra mitad no la pariera porque ella lo va a hacer y lo dejas actuar este dos días diariamente le voy a dejar el medio y no puede arreglar vamos a comprar de esas yo le voy a estar vendiendo ya las tomas allá allá andan regando porque ya está entrando el turismo lo vas a mojar caballo lo vas a mojar caballo hay que ser yo porque no vamos a estar más pero él no tenía que dar paz y nosotros mojamos si hombre y hasta donde? hasta allá la gasolinera una otra vuelta para los bosoneros no aquí está más ancho a orillas julio a orillas a orillas el agua ahí es el agua ahí ahí va miren para que vayan experiencia espectacular desde la entrada al lugar así que no se pierdan lo que viene a continuación porque esto va a estar buenísimo venimos acá una parte de la familia y venimos como a a explorar y para ver a ver si estaremos con toda la familia más ahorita yo sé que les va a gustar mucho así que la verdad muchas felicidades allá estas personas que tienen la posibilidad de hacer estos lugares recreativos para los habitantes de acá alrededor pues acá mire 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 es que apenita esa parte de aquí según tenemos entendido allí la entrada pues cuesta un dólar por personas niños y adultos por el momento porque esto aún va en un proceso grandísimo un proceso algo largo y todo en un par de años va a estar pero bellísimo todo ya la piscina más albota oye mire mire aquí son las pesetas vaya llegamos ahí me voy yo con las cañitas miren ahí con las pesetas miren guache mire 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 cancelar aquí dice aquí viene el propio mire con personal bueno bueno sí ellos dos? ah si el tambien no lo haya visto entonces seria uno, dos, tres, cuatro nosotros cuantos? todo el dia la niña, ella ella y yo la niña, ella y el mayor la niña ella 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 la niña, ella, ella esta grabando? si porque la maria le dijo que diera pausa y no lo ve no, pues aquí es parte de allá es de esa arena, mire, me la ha recomendado un calo, dice que es una arena para que? calo de largo es que esa de cual es de mar no, pues aquí la hacen la maquina esa maquina la hacen ah, pero es aquella esta no, por eso pero allá esta saliendo llave echa mas fina si si ah pues entonces todo ella no, vamos a ver el video no, yo dije ella y yo ella dijo ella dijo y aquí todos los días todos los días abren chel todos los días desde que horas a que horas? asi que no hay un horario definido asi que no hay un horario definido asi que no hay un horario definido y por lo menos en la noche hasta que la gente se aburre ahí debajo eso es bello no? es lo bueno y este rique que se lo piden más abajo y guarden ahí para comprobar que ya pagaron bueno bueno gracias a ver si Juan Jorjito Julio que año va a venir metelo ahí en su bolsa hay vivienda ahí están sacatosal es lo de para pescar que había que pagar de veras hay un tallo 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 miren el cielo Tate es la Ariela a ver si se cayó de un cuchillo Ariela Tate a ver si hay un tallo ि que me dolieron miren, allá están como palitos miren, el palito sembrado allá está mi rey todas las carnes asadas ahorita lo que vamos a hacer es meterlos allá le dimos hasta allá nosotros vamos a Paraguay no quieren llegar no, ahí estamos con los mariquinos ay, qué traje de baño ¿dónde gané? ¿dónde gané? ahí están los mariquinos para allá vamos a agarrar a nosotros donde la hierba se mueve se menea se menea se menea se menea vamos a ir jajaja hay guacho llovido nueva pared, miren ya está yo estuve viendo un tiktok de eso con tronco de tiktok sí quedando pita está donde choca, mira ahí no bueno, entonces mi gente hemos llegado jajaja mi rey una quiebra cama así es que hemos llegado mi gente sigan viendo porque ahorita le hemos enseñado pero ya vamos a ir a conocer más a fondo a ver qué pasa ya